Les presentamos el top 5 record con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, la aventura de Luis Van Gaal como entrenador del Manchester United habría terminado este martes, pues ya habría sido despedido. Según medios ingleses, el técnico holandés dejaría el cargo de los Red Devils. En el número 4, el jugador colombiano Edwin Cardona extendió contrato con los rayados de Monterrey hasta el año 2020. Así lo anunció en su página oficial del equipo norteño. Cardona marcó 10 anotaciones en el torneo pasado y es una pieza clave del cuadro de Mohamed. En el número 3, según medios en Francia, el guardameta mexicano Guillermo Ochoa estaría en la mira del Toulouse, escuadra del fútbol francés. Ochoa, de 30 años, dejaría el plantel del Málaga para regresar a la Liga 1, donde tuvo grandes actuaciones con el Ajaxu. En el número 2, Javier Cortés resurgió en el 2015. Sin embargo, reconoció que haber fallado uno de los penaltis en la final ante Tigres le dejó un sabor amargo. Mismo que desea quitarse lo antes posible y espera que sea en el clausura 2016. En el número 1, Atlas presentó de manera oficial a sus nuevos refuerzos, entre ellos Rafael Márquez, con una buena entrada de los seguidores rojinegros al Estadio Jalisco, quienes no dejaron de mostrar el gran cariño que sienten por el ahora jugador zorro. Márquez fue el más ovacionado por la afición y recibió un reconocimiento de la directiva atlista. Esto fue el Top 5 Record.